Es todavía en la edad de vida este juego. También en el fútbol y como por un lado como musulmán y también como alemán me alegra mucho este gesto y espero que podamos vivir en todas las sociedades en amor, en respeto y fortalecer la convivencia interreligiosa. Para nosotros el mes de ramadán es el mes más especial, más importante, es la cima de nuestra vida moral y espiritual.